Y Andrés Rojas, de Farmacia La Rebaja de Varinas, tercer lugar. El profesor Leonel Cabezas, el director de deportes del estado Zulia, entrega junto a las hermosas chicas de Venezuela Multisport, Victoria, entrega al que obtuvo la victoria. Gerardo Enrique Márquez, del Club Tobar de la Playa de Mérida. Vamos a llamar, vamos a premiar ahora el segundo lugar, William Paredes. De Farmacia La Rebaja de Varinas. Con estilo, con estilo. Y ahora el tercer lugar, Alvis Rojas, de Farmacia La Rebaja de Varinas. Garantizado por el próximo año, la segunda vuelta más de la Zulia. Adelante, adelante el fin de Corea, vamos a ver. Todos allá, adelante. Ellos son los encargados de hacer la premiación. Vamos a llamar al primero, Farmacia La Rebaja de Varinas. Primer lugar, por equipos, Farmacia La Rebaja de Varinas. Farmacia La Rebaja de Varinas. Ramón, usted. Arriba, arriba. Camón. Yo le tiene miedo, a la bicicleta no le tiene miedo, le tiene miedo al podio. vamos a reconocer la trayectoria la excelencia que ha brindado este equipo un excelente equipo las farmacias las rebajas de Marinas y entregamos el team de Corea entrega esta premiación por equipo de la categoría A felicidades al team de farmacias las rebajas los reavimos los dos para atrás los reavimos los dos para atrás de Corea entrega el profesor Leonel Cabeza director de deportes del estado Zulia felicidad felicidad la barra del team de Corea alineamos William Paredes José Ulloa Jonathan León Leonardo Delgado Luis Restrepo y Juan Carlos Jiménez alineamos William Paredes José Ulloa Jonathan León Leonardo Delgado Luis Restrepo y Juan Carlos Jiménez tenemos que reconocer además fue totalmente gratis el sonido y eso gracias gracias al apoyo ya ya quédate ahí que vas a entregar los premios a los ciclistas quinto lugar para William Paredes de Farmacia Las Rebajas de Marinas y del sexto en adelante entrega los niñitos del team de Venezuela Multisport José Ulloa de Zapatillas Ulloa Jonathan León de Independiente Leonardo Delgado Farmacia Las Rebajas de Marinas Luis Restrepo del Club Turístico 3JS y Juan Carlos Jiménez del ciclo Millán Zulia felicidades a todos arriba los brazos muchachos Aguilar del Banco de Venezuela de Carabobo líderes de la categoría B 100% noticias nos hicieron unos precios muy solidarios de verdad nada más con el simple objetivo de apoyarnos a todos a todos los que participaron en esto gracias y este es el resultado de trabajar en equipo gracias gracias queridos amigos que viva el ciclismo en todo el mundo en América Latina en Europa y en China en los 7 permanentes en el resto hasta el siguiente te invito a pedalear pedalear pedalea 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 ¡Suscríbete al canal!